Por cada cosa que estaba escrita en el pasado y que nos enseña, a través de esta fuerza y las escrituras que nos provee, nosotros podemos tener esperanza. Romanos 15.4 Comprometidos con el libro que Jesús amó, Julio 12 Esta mañana terminamos nuestras series de libro. Quizás se dé cuenta que hicimos tres semanas de libro, después tuvimos dos semanas libre y seguimos. Es inusual. Lo que pasa es que tuve la oportunidad de ir a Michigan y de planear y de orar para el año 2021 con pastores y con un equipo. Y nos estamos preparando para el año que viene. Y también tuve una semana libre. Estoy muy agradecido por esa oportunidad de estar relajado y de estar orando la palabra de Dios en línea y en nuestra sede. Ahora vamos a terminar nuestra serie llamada El Libro. Vamos a aprender en esta serie que este es el libro que Jesús amó. El libro que Él amó en realidad. Aprendimos que podemos amar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestra vida. También aprendimos que sabiendo este libro que está en nuestro corazón y en nuestra alma, que Dios nos va a bendecir y que podemos bendecir a otros y bendecir al mundo. Y que este libro llega al mundo a través del amor de Jesús y que tenga un significado en nuestra vida y que podamos estar comprometidos con las Escrituras, con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra alma. ¿Qué significa cuando alguien está comprometido en cada parte de nuestra vida? Usted puede ver a una persona y puede decir, ella está comprometida o esta persona no está comprometida. Vamos a jugar un juego que se llama comprometido o no comprometido. Aquí tenemos unas fotos. Una está comprometida y la otra no está comprometida. Usted puede ver la foto y se puede dar cuenta de quién está comprometida y quién no. Aquí está Britney. Ella es padre o madre. ¿Está comprometida o no está comprometida? Son dos cosas diferentes. Cuando usted está comprometido, usted puede reconocer cuando una persona está comprometida. ¿Alguna vez usted ha manejado y ha visto a las personas cuando no están prestando atención? En esta foto está Tomás. En una foto, él se ve que está prestando atención. Y en la otra foto se ve que no está comprometido, que no está prestando atención. Eso nos puede costar. Podemos pensar lo que significa estar comprometidos con las Escrituras. Tenemos dos personas que, una persona que está comprometida con la Palabra de Dios, está estudiando. Y Britney está también leyendo en un sitio tranquila. Y aquí está Tomás, el que está escuchando la Palabra de Dios. En el principio fue la palabra, y la palabra fue con Dios, y la palabra fue con Dios. Él fue con Dios en el principio. Piense, ¿eso cuenta? ¿Hacer eso cuenta? ¿Estar acostado en un sitio tranquilo, escuchando la Palabra? Para otras personas eso puede funcionar. Lo que tenemos que entender es que hay muchas maneras de comunicarnos con Dios. Pero la llave es saber la Palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y que guíe nuestras vidas, en donde quiera que nosotros estemos. Eso le voy a explicar más tarde. Le quiero dar varias maneras de cómo usted se puede comprometer con el Libro de Dios. ¿Cómo me puedo comprometer en la Palabra de Dios? La primera, comprometiéndose con el Libro que Jesús amó. Yo creo que esta es la Palabra de Dios. Cada vez que usted abre este libro, comprometase con la Palabra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la Iglesia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este libro nos ayuda a ser las personas que Dios quiere que seamos. Nos entrena, nos mueve. Aquí está esta Palabra para mí. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Usted cree que este libro es la verdad y el poder para transformarme? Si usted cree esto, el mundo le va a cambiar. Usted va a leer este libro con mucha creencia de que Dios está haciendo algo por mi vida. Pero hay un punto que tenemos que decir. No es simplemente un libro. Es el libro de Dios. Es el libro más grande de todos. Y ese Espíritu cuando entra en mí, cuando tengo la fe en Jesús, y cuando soy una persona que me lleno de este Espíritu, Dios hace algo en mi vida. Dios mueve mi vida. Algo está pasando. Algo va a pasar. Hay una historia de Billy Graham. Él empezó a hacer un ministerio. Él amaba a Jesús. Pero estaba teniendo dificultad porque no sabía si podía creer que esa era la Palabra de Dios. Científicamente usted no puede probar de que la Biblia es la Palabra de Dios. Podemos probar de que es vieja, de que fue escrita hace muchos años. Podemos ver de que estaba organizada a través de la historia. Podemos ver los manuscritos, todo lo que estaba escrito y lo que se consiguió. Pero con toda esa prueba científica, nosotros no podemos decir, oh, podemos probar que esta es la Palabra de Dios. Esa es una decisión que usted hace. Y Billy Graham estaba sentado pensando en el sur de California, en las montañas. Y estaba orando. Y se fue solo a pensar. Y puso su Biblia y miró la Biblia y dijo, tengo que hacer la decisión de que esta es la Palabra de Dios. Dios, voy a tomar tu Palabra y esta va a ser la Palabra de Dios. Y eso me llenó, eso lo llenó. Y yo decidí hacer eso y hice el estudio de la Palabra. Y voy a aprender y voy a revisar todo y voy a decidir que esta es tu Palabra. Y puso la fe, puso la fe en la Palabra de Dios. Y yo pido para que usted también haga eso. Que esta es la Palabra de Dios. Que diga, yo creo que esta es la Palabra de Dios, desde el principio al final. Si usted no cree que es la Palabra de Dios, usted no va a revisar la Biblia, no la va a leer. Número dos, tenemos que comprender la Palabra de Dios conscientemente y que sea un hábito natural. Que sea parte de nuestra vida. Algo que nosotros vamos a estar haciendo una y otra vez, una y otra vez. Que nadie me tenga que forzar. Dios, yo quiero que tú me permitas disfrutar de tu Palabra. Por favor, déjame escuchar lo que tú tienes para mí. Cambia mi manera de ser, mi manera de comportarme. Joshua, Jesús, José 1, 7. Solo te pido que tengas mucho valor. Escuche. Esto es lo que dice aparte de Dios, de las palabras de Dios. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y en la noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito en él. Así prosperarás y tendrás éxito. La Palabra de Dios tiene que estar en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Tienes que hacerle caso y escuchar y obedecer el Libro y la Palabra de Dios para que tengas prosperidad. Medita en este libro. Manténlo en tu corazón, en lo más profundo de tu alma, todo el día y toda la noche. Deja que la Palabra de Dios sea parte de tu vida. El Libro de Dios entra en nuestra vida. A veces nosotros leemos y hablamos con otra persona. Pero te digo algo. Si usted está levantando a niños y está criando niños, pero permítales que lean la Biblia. Si usted está en un matrimonio, si usted está soltero, usted necesita este libro. Todos necesitamos este libro. Si usted tiene trabajo y necesita guía. En cada parte de nuestra vida, usted va a necesitar la Biblia para que estemos más dirigidos a lo que Dios tiene para nosotros. Todos los días, cuando hagamos tiempo para leer la Biblia y la Palabra de Dios, usted tiene que hacer esta decisión. Así como usted come todos los días, así como cepillarnos los dientes, como es parte de nuestra vida, parte del ritmo de nuestra vida y de lo que somos. Este libro, escuchándolo, leerlo, va a cambiar su vida. Compartiéndolo con sus familias, con su hijo, con su pareja. Si usted lo hace parte de su vida, es un tratamiento, es parte de lo que usted es. Es lo que Dios quiere para nosotros. Todo lo que Dios quiere hacer por nosotros. Recuerdo cuando me convertí en cristiano. Yo no crecí a través de personas cristianas. Pero muchas personas tenían Biblias. Y muchas personas sabían dónde tenían su Biblia. Y la leían. Y para más de ellos, muchas de las personas que conocí no habían crecido en una iglesia cristiana, pero lo leían. Pero era algo habituable, que lo hacían todo el tiempo. Abrir el libro, leerlo. Cuando me convertí en cristiano, estaba comprometido a leer y a estudiar la Biblia todos los días. Para que me siguiera la Biblia por 30 años, para que me diera dirección. Y empezamos a hablar de los sermones y a compartir ideas. Usualmente digo que te puedo decir un secreto. Yo agarro todas las cosas y las buenas ideas de la Biblia. Cada cosa que tengo que decir tiene el poder de la Biblia. Cuando oro, viene de mi corazón porque sale de la palabra de Dios. Vivo perfectamente no. Por eso cada convicción viene de la Biblia. Pero yo estoy tratando, estoy aprendiendo, estoy tratando de aprender en el amor de Dios. Desde el principio de este año, con un grupo de personas en la iglesia, y hemos estado hablando de la Biblia. Estamos memorizando los capítulos y esperamos que al final del año nos podamos saber más y que estén en mi mente. Quiero mostrarte unas fotos de donde yo he aprendido que estas escrituras han estado en la mañana en mi corazón. No te voy a mostrar una foto cuando esté en la cama, pero yo trato de estar tranquilo. Y en mi mente, digo, Jesús, vas a tomar lugar en mí. Y también voy a estar aquí pensando en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesús. Bendigas, Dios, a la gente que escucha la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. Y después me despierto y cuando voy a cepillarme, me arreglo para el día. Y esto es lo que usted ve en el espejo en mi baño. Una parte de los versículos que yo trato de memorizarme, y todo está ahí. Y después voy a mi máquina para hacer ejercicios. Y también está otra foto de un metro de los versículos que me quiero aprender. Cuando voy al trabajo, también grabé otro versículo línea por línea para yo escucharlo. Y también cuando voy a través del día, paro por un momento para poder leer. Si se me olvida algo, lo veo en el papel y lo reviso. Y subrayo las partes que recuerdo. Ha sido tan bueno para mí. Cuando tengo un momento tranquilo, yo trato de pasar y de revisar la palabra de Dios. Me está haciendo crecer como cristiano. Me está haciendo crecer como hijo de Jesús. ¿Cómo sería para usted un día, cada día, abrir la Biblia? Es un hábito. Una de las cosas que esta persona dijo en un libro es que si usted dice, voy a empezar a hacer esto, hay un chance pequeño de que usted lo va a hacer. Y en este momento y en este lugar, usted lo declara que lo voy a hacer. Voy a tomar el tiempo y el lugar para hacerlo. Usted tiene 50% de chance de que eso se dé y tomarlo serio. Quiero que usted escoja un lugar y un sitio y diga, voy a leer una parte de la Escritura en ese día y en ese lugar y usted lo hará. Puede ser que voy a leer la Biblia todos los días cuando tenga mi descanso de almuerzo. También puede ser que pueda escuchar la Biblia o que lo va a leer 15 minutos antes de que se vaya a la cama. Eso es lo que voy a hacer. Voy a abrir la palabra de Dios y es el momento y el lugar en que lo voy a hacer. Y así, comprometase con la palabra de Dios constantemente. Interactuando con una expectativa. Creo que Dios se moverá, hablará y se mostrará. Usted lee este libro. Primero, usted comienza con una oración. Espíritu de Dios, creo que vas a hablar a mí. Creo que vas a trabajar conmigo. Y espero que usted haga algo en mi vida. Y abre la palabra. Usted está a la expectativa de que Dios lo va a bendecir. Salmos 119, 9-11. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Dios, pongo la palabra en mi corazón y cambia mi expectativa y la verdad del mundo. Y me lleva por otro camino, por otra manera y con otra actitud. Quiero pedirle que cada vez que usted abra la palabra de Dios, usted espere algo, tenga expectativa y a través de su vida. A veces usted lee la Biblia y se llena de alegría, con paz. A veces usted lee la Biblia y es una convicción profunda en su corazón que lo hace cambiar. Usted puede esperar que Dios lo va a cambiar de una u otra manera. A veces uno dice, yo necesito leer este versículo porque es lo que yo necesito para estar fuerte. Espere que Dios lo va a ayudar, lo va a convencer, lo va a bendecir, lo va a levantar y lo va a mover. Lea la Biblia con expectativa. ¿Cómo ha visto a Dios moverse en su vida, guiarle, consolarle y fortalecerle a través de su palabra? ¿Por qué no participar más en el libro? Si usted piensa, ¿cuántas veces Dios me ha hablado a través de la palabra? ¿Cuántas veces le ha pedido Dios a decirle, usted necesita cambiar espiritualmente? Si Dios ha hecho eso muchas veces en su pasado, ¿por qué no abrir el libro? Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Interactuando humildemente. Estoy listo para aprender y cambiar mi mente y mis acciones. Cada vez que usted abre el libro, usted comprende la palabra de Dios y se compromete y se llena de humildad. Señor, si usted se pide de que el Espíritu lo va a convencer, de que sea humilde, de que cambie su actitud, sus palabras, sus pensamientos, entregaré todo a Dios para que tú hagas lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor. Eso es humildad. No venimos a la Biblia y decimos, Dios, quiero encontrar algo que me guste, algo que entre dentro de mi tipo de estilo de vida. Venimos con humildad, con una buena actitud. Es tu espíritu que huele a verdad, Señor. Y que viene con la autoridad de tu palabra. Si usted hace eso, Dios le va a dar forma a su vida. En Hebreos 4.12 Todo está descubierto y hecho ahí para los ojos de Dios con el que debemos. Las Escrituras hablan de la palabra de Dios y que Jesús habla de la palabra de Dios. Todo es acerca de la palabra de Dios y la idea de que sabemos que esta palabra viene a nuestro corazón, a nuestra vida. Y nos muestra lo que está mal, lo que está roto, lo que necesita curarse. Y cuando usted abre la palabra de Dios, usted viene y dice, Dios, corta de mi vida lo que tienes que cortar, cámbiame, cámbiame donde tienes que cambiarme. Hay una oración muy, muy peligrosa. Dios, así cuando yo leo tu palabra, hazme humildemente para que tú me conviertas. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad y su palabra, pero humildemente, para que veamos lo que Él hace. Escucha esta pregunta. ¿Dejaré que Dios me hable, dirija y me cambie a través de su palabra? Yo digo, Dios, tú hablas y yo sigo. Tú me dices y yo me arrepiento. Tú me enseñas y yo seré el estudiante. No, no vamos a decirle a Dios, oh, yo sé lo que está bien. Oh, oh, sí, todos podemos decir eso, pero tenemos que ver lo que está en nuestro corazón. Y podemos decir, oh, no, no quiero eso, no quiero cambiar. Eso no entra en mi vida o eso no es popular. Eso no es lo que yo quiero ser. Eso está mal. No, la humildad dice, Dios tiene razón. Él nos hizo. Él sabe cómo funcionamos. Así nosotros no entendamos eso. Tenemos que seguirlo. Número cinco, interactuando de manera personal. Me comprometo con la Biblia de una manera que se ajuste a quien Él me hizo. Usted tiene que comprometerse a estudiar, a leer la palabra de Dios en una manera que entre en lo que Dios quiere para usted. Alguna persona quiere sentarse en un escritorio y leer la Biblia y también subrayar algunas partes de la Biblia. Y eso funciona para ellos. Pero lo que a mí me gusta hacer es que quiero ir a un sitio donde haya verdes, gramas, y estarme ahí por 30 minutos y escuchar la palabra de Dios y dejo venir mis oraciones. Y de esa manera es como yo lo hago. Pero también me comprometo con la Biblia cuando hablo de la palabra de Dios con otros, en nuestras interacciones que traen vida con otras personas. Hay muchas maneras de comprometirse con la Biblia y con la palabra de Dios para que transforme nuestras vidas. Pero de la exacta manera en cómo usted lo va a hacer, varía de persona a persona. Un amigo mío y un amigo de la iglesia que escribió El Matrimonio Sagrado, una serie de libros por un año y medio y que visita nuestra iglesia. Y él miró a nueve maneras de las personas como pueden, nueve maneras diferentes como las personas se pueden comunicar con Jesús. Nosotros quizás a veces tenemos tres o cuatro, pero así como nosotros seguimos orando para el año que viene, nosotros vamos a mirar a estas series. Y vamos a ver cómo estas tres maneras las podemos aplicar a nuestra vida. Pero yo te pido que busques maneras de comprometerte con Dios. Y ahora en nuestra aplicación y en nuestra página de internet hay doce maneras nuevas de cómo tú puedes estudiar la Biblia. Lo puedes tratar de hacer el próximo mes. Y tú lo lees y te vas a dar cuenta que una de esas maneras funciona para ti. No tienes que hacerlo de esta manera ni dejes que una persona te diga cómo lo debes hacer. Tú puedes sentarte y leer la Biblia y subrayar lo que te gusta. Si eso funciona, está bien. Pero si no te sirve, encuentre otra manera de buscar y de acercarte a la palabra de Dios que venga naturalmente a ti. Aquí está mi pregunta. Experimentará para descubrir formas de interactuar con el libro naturalmente. Trate, trate de hacerlo para ver qué pasa. Número seis, interactuando de manera práctica. Aplicaré la palabra de Dios intencionalmente. Yo quiero saber qué significa para usted o qué voy a hacer yo al respecto. ¿Cómo va a cambiar esto en mi vida? ¿Cómo voy a ser el mejor padre? ¿Cómo voy a ser mejor estudiante? ¿Cómo trato a mis vecinos? ¿Cómo voy a dejar que la palabra de Dios me dé forma? Santiago 1.22 No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cómo voy a hacer que la aplicación de la vida sea parte de mí y un compromiso bíblico? Una de las cosas que yo he hecho en mi viaje como cristiano es escribir las cosas en mi teléfono o en una computadora. Yo quiero pedir más por esto y yo lo escribo. Yo escribo, voy a ser una mejor persona. Voy a ayudar a Cherry para hacer esto por los próximos tres días. Y probablemente no voy a hacer nada. Voy a ayudar a Cherry con esto por tres días. Pero tengo que poner algo que yo sí puedo hacer. O si no le digo a una persona, yo pedí que por favor oraras por mí para yo poder hacer esto, para que yo pueda cumplir con esta obligación. Por favor, puedes orar por mí y me puedes preguntar una semana después cómo lo hice. Ahora todo está poniéndose más serio porque alguien me va a preguntar cómo lo hice. Y cuando yo leo la palabra de Dios, tengo que tener mejor fe. Usted en realidad va a mirar la palabra de Dios y va a permitir que sea parte de su vida. Y pensé cómo cambia mi vida. Número siete, interactuando corporalmente. Aprenderé en comunidad y compartiré con los demás lo que Dios me está enseñando. Y vamos a agarrar nuestra Biblia y vamos a ir. Vamos a compartir con las personas lo que nosotros estamos aprendiendo. Voy a leer la Biblia con otras personas, con mi esposa, con mis amigos. Si tienes personas que conoces que son cristianos, vamos a abrir la Biblia y a leer. Y podemos compartir nuestras ideas de lo que la Biblia significa para nosotros. En Nehemiah 9.3 Y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas leyeron el libro de la ley. Del Señor, su Dios. Y en las tres horas siguientes, le confesaron sus pecados y lo adoraron. Tienen que entrar en las Escrituras con todas las personas. Deja que las personas entren para que las personas tengan preguntas y ustedes puedan compartir ideas. En comunidad con la palabra de Dios. Te invito a que hagas eso. Como pastor, hace años, y le ofrecí a estudiantes cuando habían cristianos nuevos. Les daba una Biblia. Y cuando yo los veía, les decía, dime algo que hayas aprendido cuando leíste la Biblia. Y ellos siempre compartían algo conmigo. Y ellos sabían que les iba a preguntar. Y me decían, oh, escuché esto, porque sabía que el pastor Kevin me iba a preguntar. Y cada vez que ellos me decían algo, yo aprendía algo. Y yo también aprendía por ellos. Había un niño que se llamaba Brian. Y vino a mí y me dijo, sabes que me gustaba la nueva parte de la Biblia, pero no me gustaba el testamento viejo porque no hacía sentido para mí. Y le dije, bueno, vamos a leerlo. ¿Lo has leído o no? Brian, ¿aprendiste algo, algún progreso? Y cada vez que le preguntaba, él estaba aprendiendo algo nuevo. ¿Has aprendido algo nuevo con un libro? Y decía, oh, wow, sí, sí, sí. Leí este versículo. Y decía, si estás buscando por buen consejo, no vayas a una persona tonta. ¿Y eso qué significa, Brian? Y dice, oh, todos mis amigos son tontos. Pues sí, todos están en el bachillerato. Quizás, ¿quién sabes tú que sea una persona que esté en lo correcto? Y dijo a algunas personas, su mamá se había muerto. Y entonces, Sherry y I, estábamos mirándolo y cuidándolo. Y comparte tu viaje espiritual con nosotros. Y de repente, hablando las palabras de la Escritura, si usted está buscando por un buen consejo, no vaya a un tonto. Sí, a veces le puedo preguntar a mis amigos y me están mandando por el camino incorrecto. Cuando usted se interactúa corporalmente, es diferente. Una pregunta, ¿quién necesita escuchar acerca de lo que Dios le está enseñando a través del libro? Por estas cuatro semanas descubrimos que este es el libro que Dios, que Jesús amó. Este es el libro que debemos amar. No es un libro solamente para nosotros, para el mundo, para que nos saque al mundo con la palabra de Jesús. Y queremos ver que Dios se mueva en nuestra vida de manera, de manera poderosa. Oh Dios, esta es nuestra oración. Yo quiero orar de que nosotros nos comprometamos con tu palabra, que respiremos tu palabra, Señor. Por favor, enséñanos, cámbienos, entrénenos, para que nosotros podamos instruirnos en tu palabra, para impactar nuestra vida. Que no se convierta en algo que tenemos que hacer, sino que en algo que nosotros disfrutemos. En tu palabra espiritual, en tu palabra espiritual, y que se convierta en parte de nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Algunas palabras antes de que ustedes se vayan. Si usted quiere oración, y diga, oh, que usted quiera compartir algo con nosotros, o que esté en dolor. Por favor, llame al número 831-221-0290. Ahí hay pastores que van a tener el honor de orar con usted. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, por favor, envíenos la palabra, welcome, y nosotros nos vamos a comunicar, para darle la bienvenida a nuestra iglesia. Si usted quiere una Biblia nueva, pero si usted también nos manda el mensaje de Bible, Biblia, se la podemos mandar, para que tenga Biblia, con nuestras oraciones, para que usted lea la palabra de Dios. Y si usted tiene preguntas de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra iglesia, por favor, mándenos un correo electrónico. Personas que tengan preguntas acerca de si pueden venir todavía o no, usted puede mandarnos las preguntas a los correos electrónicos. Quiero invitarlo a que se vaya con una palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y usted puede amar a Jesús más y más. Que usted verá cuánto Él lo ama. Y que usted también pueda amar la palabra de Dios. Que usted se llene de alegría en la palabra de Dios. Que usted medite en la palabra de Dios día y noche. Que forme parte de lo que usted es, de lo que usted se está convirtiendo y cómo usted actúa. La palabra de Dios lo va a llevar al corazón de Jesús. Que Dios lo bendiga y que tenga una excelente semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!